¿Qué es lo que se llama Diego? Para jugar, ¿no? Lastimosamente, cedió lo de mi lesión. Que no se lo deseo a nadie. De verdad que no se lo deseo a nadie. Es una lesión complicada y difícil. Ahora me entero que me quieren sacar del club. Sin justificación, ¿no? No sé si es Tucho, no sé si es la dirigencia. Yo creo que viene más por Tucho, ¿no? Yo con Tucho no tengo... Nunca he hablado con él. Dos o tres veces. No he hablado nunca más con él. Yo venía a hacer mi fisio acá. No me juntaba al medio tampoco. Porque estaba trabajando para recuperar lo más rápido posible. Como ustedes saben. La verdad que... Me da pena decir todo esto, de verdad. Pero Tucho está equivocado. Está equivocado. Pregúntale a uno por uno. Lo que dijo Guti ayer no es falso. Nadie lo quiere, muchachos. Es así. Es la realidad. Trata mal a los jóvenes. Hace lo que quiera acá. Putea, reniega. Creo que quiere pasar por encima hasta de Ronald. Creo que es una falta de respeto hacia todo. Y si nos dejamos y si no decimos las cosas, la gente no sabe. La gente nunca va a saber qué es lo que pasa acá adentro. La verdad que... No, la verdad... No, la verdad que es una vergüenza lo que está haciendo Tucho. Disculpeme, pero es una vergüenza. Nos falta el respeto a todos los jugadores. ¿Por qué no viene él ahora? Filmen. Nadie... No vino él. No vino su cuerpo técnico. ¿Por qué no viene? Si nos citaron a todos para entrenar hoy. ¿No está el cuerpo técnico? No está el cuerpo técnico. ¿De qué manera le falta respeto? De toda la manera. Ayer a Guti la metió su madre. ¿Eso no es falta de respeto? A los más jóvenes dicen que los más jóvenes es el futuro de Oriente, ¿no? Está perfecto. Lo pone Leinman. Lo saca afuera a mirar la práctica. Lo sienta ahí afuera. Eso es una falta de respeto hacia todos. ¿Cómo yo le puedo decir a mi hijo que quiero que sea futbolista? Si se va a encontrar con tipos así. Discúlpeme, pero la verdad que está equivocado. Diego, la medida, Diego, la medida que ustedes iban a tomar, ¿hoy trabajaban? ¿Hoy iban a trabajar si o si estaban todos incluidos? No. No queremos trabajar con Tucho. Pero no digan que hay camarillas acá, porque la camarilla no existe hace 15 años. Eso es mentira, que hay camarillas. ¿Es porque no queremos trabajar con el señor? ¿Es una decisión de todo el grupo o de algunos jugadores? Es una decisión grupal. Ustedes, que salgan ahora todos, pregúntenle uno por uno. Para que no quede mal yo, si quieren. Yo lo único que estoy haciendo acá es defender a todos mis compañeros. Y eso que estoy afuera y hace tres meses no juego. Y me faltan unos meses más para recuperar. Y yo doy la cara acá. Porque quiero lo mejor para Oriente. Como toda la gente no sabe todo lo que pasa acá adentro. ¿Te mandaron un memorándum, Diego, para que no vengas a Oriente? No, 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 no. ¿O es simplemente verdad? Dieron una lista, ¿no? Pero te vuelvo a decir por qué me la dieron. Si yo no hablo con el tipo. Yo no me he dirigido todo este tiempo con él. Una, dos, tres veces. ¿Y de ahí? ¿Y esa lista quién la firma, Diego? No, la mandan en el grupo siempre que tenemos. Pero escúchame, creo que lo que se está haciendo acá es injusto para todos. No solo para mí. Nadie quiere jugar el domingo con Tucho. Es la realidad, muchachos. Pero si dejamos que pase esto y que no salga a la luz todo lo mal que está acá, nadie va a saber nada. Después van a decir, está bien, Diego habla, que es el viejo, que es el camarillero. Muchachos, 20 años yo que conozco. No existe camarilla. No hay camarilla en ningún lado. ¿El domingo se presentan, Diego? ¿Hablaron con Raldes sobre el tema? Hablamos con Raldes, hablamos con Raldes ayer. Hablamos con Raldes ayer, nos metimos los 30 jugadores a su oficina y le dijimos que no queríamos trabajar más con el tipo. ¿Y cómo toma usted el respaldo? Y que si seguía Tucho, no íbamos a trabajar con él. ¿Qué dijo Raldes? ¿Qué dijo Raldes? Raldes dice que, como ustedes saben, anoche lo escucharon, pero le da la, lo respalda. Yo no tengo qué argumento, no sé, porque discúlpeme, y no es por faltarle el respeto, y no lo conozco y espero no topármelo nunca más en mi camino. Pero lo que hacen acá mis compañeros, mi hijo que tiene 10 años, hace lo mismo en su escuela. Ya pues, por favor, es un poco más de saber entrenar, porque si todos los días haces fútbol, ¿cómo podés jugar el fin de semana? Es así. ¿No vamos a presentar el domingo frente a 10 tronques? Sí, obviamente que no vamos a presentar, pero no queremos que esté más a la cabeza Tucho. ¿Y si está Tucho ahí como técnico? Es que no queremos. ¿Qué proponen, Diego? ¿Quién tiene que asumir? No, a ver, no es una decisión mía, no es una decisión de los más grandes que Tucho no siga acá. Es una decisión de Ralde. Yo le estoy comentando que mi compañero, y yo obviamente, y miren que yo no tengo nada que ver, porque yo estoy afuera siempre, pero no queremos trabajar más con él. ¿Van a entrenar? Si no viene el cuerpo técnico, ¿con quién vamos a entrenar? No es paro esto, Diego, no es paro. No, no es paro, pero si no viene el cuerpo técnico. Ayer, antes de ayer, igual se fueron. Y nadie dice nada. Mendes, Mendes, disculpame. ¿Vas a continuar en Oriente? Yo tengo contrato dos años. Yo creo que si Oriente hoy me saca, es darme la espalda a mí, y yo dejé todo para venir a Oriente y para jugar. Lastimosamente no pude hacerlo por mi lesión, pero dejé todo y dejé mucha plata de lado para estar acá. ¿Y el 2025, Diego? Tengo contrato dos años. ¿Y esto pasa en sí por también el tema económico? No, ese es un tema de Ronald que yo no lo quiero tocar. Yo he hablado con Ronald mucho tiempo, muchas cosas, y la verdad que pasa más por un tema que no lo queremos al técnico. Es una decisión grupal. Y que ayer él dice, perdón, ayer él dice que está todo bien, que los capitanes le dijeron que está todo bien. Es mentira. Llámelo a Riquelme, llámelo a Orrego, llámelo a Ricky, que son los capitanes, y pregúntenle cómo está el grupo. Pregúntenle, pero es que no dejen pasar esto, porque si no van a hacer lo que le da la gana con el club y eso está mal. Lo sucedido con Gutiérrez y Méndez, ¿qué piensas vos? Yo a Méndez, la verdad. Disculpe, Méndez, yo lo tuve de compañero en The Tron en mucho tiempo, y se me cayó el tipo. No, no, no puede ser así tan falso, no puede decir todas las cosas que dijo de Gutiérrez. Ustedes vean la Gutiérrez. Está bien, pueden decir que es viejo, que está en las últimas, todo lo que quieran, pero es un tipo impecable. Es un tipo que siempre ha ayudado a los demás, a los más jóvenes acá, a los más chicos. Nadie sabe que nosotros hemos puesto en nuestra plata todos los jugadores más grandes para que los compañeros cobren. O nadie dice que le damos para alguno para su pasaje o para que coman, para venir a entrenar. Nadie dice nada de eso. Somos nosotros los que nos tiran mierda todo el tiempo. Y creo que está bueno, está de buen tamaño. Oriente no debe estar en esta situación. Oriente es grande, pero tiene que saber toda la gente que está equivocada. Le dan todo el respaldo a Tucho, pero por favor, él está hace 20, 30 años con lo que se hacía antes. Ahora no es más así. Ahora tenés que estudiar, tenés que saber qué decir a los jugadores. No es tirarle la pelota al medio y que jueguen fútbol, por favor. Gracias.